Jueves negro para la bolsa y la moneda turcas. Mientras que a media jornada el parqué de Estambul perdía casi un 2%, la lira ha alcanzado un nuevo mínimo histórico frente al dólar. La pérdida de valor de la divisa está ligada al escándalo político y financiero que ha golpeado al gobierno, que encabeza el islamista moderado Recep Tayyip Erdogan. El mandatario insiste en achacar lo ocurrido a una conspiración para echarle del poder, según sus propias palabras, en el año más brillante y exitoso de Turquía. El escándalo ha derivado en la detención de una veintena de personalidades, la dimisión de tres ministros y una profunda reestructuración gubernamental. Mientras tanto, en las calles se sigue pidiendo a gritos la renuncia del primer ministro. Aunque el gobierno mantiene unas previsiones de crecimiento económico de un 4% para el año en curso, la crisis puede desbaratar sus cuentas. Desde que estalló el escándalo, a mediados de diciembre, la economía turca ha sufrido unas pérdidas superiores a los 100.000 millones de dólares.